Bueno, la siguiente charla tenemos a Rocío Valdivia. ¿Qué decimos de Rocío? También está en multitud de WordCamps, lidera el equipo internacional que supervisa traducción, comunidad y eventos, y está en todos los charados. Pues vaya, natural de Osuna, y nos viene aquí a contar por qué son importantes estos eventos. Adelante, Rocío. Gracias, Carlos. Hola a todos. Mi nombre es Rocío Valdivia. Y nada, es un placer para mí. Trabajo en WordCamp Central desde hace ocho años. Tengo el honor de trabajar en Automatic y ser donada full time para ayudar a hacer crecer esta comunidad tan bonita de Wordpress en el mundo. Ayudamos a mentores, a organizadores de Meetups, de WordCamps, eventos en general de la comunidad de Wordpress. Y vengo a hablaros un poquito sobre por qué son importantes este tipo de eventos y todo lo que se ofrece dentro de la comunidad de Wordpress. Así que voy a hablar de tres cosas principales hoy, que es por qué nos juntamos, tipos de eventos y los eventos de nueva generación. ¿Por qué nos juntamos como comunidad? Pues nos juntamos en cualquier evento al que vayas, da igual de la comunidad que sea, porque quieres aprender, porque quieres conectar, quieres hacer contactos, quieres inspirarte, colaboramos, y sobre todo porque compartimos algún interés en común. Cuando vas a un evento de marketing, cuando vas a un evento de Wordpress, de diseño, de lo que sea, ya sabes que tienes algo en común con toda esa gente. Entonces, siempre ya hay un icebreaker que te une. Ya tienes un algo, ¿no? Ya tienes una pregunta. ¿Y tú qué haces? Porque sabes que esa persona va a estar en sintonía contigo, ¿verdad? Los eventos, en general, online o presenciales, son una parte integral del ecosistema. Al final, gracias a esos eventos, nos alimentamos con un sentido de pertenencia al grupo, nos sentimos que contribuimos, de cierta manera, apoyando al proyecto, apoyando a la gente, compartiendo conocimiento, y crecemos. Crecemos profesional y personalmente, porque hacemos amigos por todo el mundo, hacemos conexiones, consigues a lo mejor los colaboradores con los que luego trabajarás en el futuro. Y este tipo de eventos, al final, abren puertas. Siempre. De una manera o de otra. Porque nunca te vas de un evento sin al menos haber conocido a alguien interesante o haber aprendido algo nuevo, ¿verdad? Entonces, en la comunidad de WordPress, tenemos lo que le llamamos el equipo de comunidad. En el equipo de comunidad, prácticamente, lo que hacemos es apoyamos a todos aquellos organizadores de eventos que tienen ganas de hacer algo en sus ciudades. Entonces, hay muchos tipos de eventos de los que luego os voy a hablar. Estas meetups, workouts, etcétera. Pero también, si tienes experiencia ya organizando eventos, puedes ser un mentor. Puedes ayudar a gente que está empezando, que no ha hecho nunca nada, que está empezando desde cero, y puedes compartir tu conocimiento. Eso es otra forma de colaborar, y de compartir, y de contribuir a esta comunidad. Entonces, contribuir como un organizador de eventos. ¿Quién puede organizar un evento de WordPress? Como este, más pequeño, más grande, o quien sea. Cualquier persona. Tú, tú, tú. Muchos de aquí sois organizadores, lo sé. Pero los que no lo sois, pues cualquiera. Lo único que pedimos, que son requisitos, es cumple las cinco normas de buena fe, que nosotros, evidentemente, tenemos toda la información por escrito, y todo tenemos todo. Respeta el código de conducta, defiende los principios del código abierto, porque esto es una comunidad del código abierto. Y sé puntual. Si organizas un evento, qué mínimo, que no llegues tarde a tus propios eventos, ¿verdad? ¿Y qué tipos de eventos ofrecemos desde la comunidad de WordPress? Hay muchísimos. Así que espero que hoy os sorprenda con alguno que no conocéis. El primero están las meetups. Las meetups son las raíces de las comunidades. Es grupos más pequeños, más grandes, que se organizan a nivel local, en ciudades más grandes, en ciudades pequeñas, en pueblos, en aldeas. Y prácticamente son gente que se reúne cada semana, cada dos semanas, una vez al mes. Y simplemente, pues a veces es networking, otras veces es, pues vamos a dar un taller, otras veces es, vale, ¿por qué no nos juntamos para publicar los eventos en el grupo de meetup.com, que nosotros les creamos gratuitamente, evidentemente, y quedan simplemente para decir, voy a conectar, voy a aprender, vamos a compartir conocimiento. Porque cuando tú compartes conocimiento, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que todos crecemos profesionalmente. Cuando tú colaboras, cuando compartes lo que sabes, enseñas lo que sabes, aprendes de otra persona, al final, aumenta el nivel de calidad del ecosistema. Si todos fuéramos malos profesionales en el sector de WordPress, se perdería la confianza en el proyecto y en los profesionales. Pero si todos seguimos colaborando, compartiendo conocimiento, aprendiéndonos de otros, formándonos, ese ecosistema va a aumentar la calidad de los profesionales del sector y seguirá siendo algo valioso que las empresas valoran. Por eso es tan importante que sigamos conectando, que sigamos en el evento, que nos organicemos, porque todos nos beneficiamos de ello. Tengo minutos. WorkCamps, vamos. WorkCamps, ¿sabéis lo que es? Porque esto es una WorkCamp. Pero bueno, por si tenéis dudas, las WorkCamps también pueden ser más pequeñas, más grandes. Está WorkCamp Europe. Y normalmente las WorkCamps son organizadas en ciudades o en pueblos donde hay grupos activos de meetups. Es decir, donde ya hay una pequeña comunidad formada y tienen ganas de organizar un evento más grande. La primera fue en el año 2006. Desde entonces se han organizado más de 1.100 en todo el mundo. También tenemos los días del contribuidor, que son gente que se junta un día entero o unas horas para enseñar diferentes formas de contribuir al proyecto. Por ejemplo, todos usáis seguramente WordPress en español aquí, ¿no? ¿Por qué está en español? Porque mucha gente como vosotros traduce WordPress a español en translate.wordpress.org. Entonces, el día del contribuidor es un día que os enseñan la gente a cómo puede ser uno más de los que colabora. Hay muchísimas formas. En documentación, en diseño, en marketing. WordPress es un proyecto hecho por todos. Los school days o kidcamps son días enfocados a formar a niños o a jóvenes o a estudiantes sobre WordPress. Todo esto podéis organizarlo y tenéis toda la información en los enlaces que pondré ahora. Los eventos do action son de mis favoritos. Son hackathons en el que la gente se une durante un día, se forman equipos y se crea la web para ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro, etc. Entonces, durante un día, gente que se forma en equipos, uno es diseñador, el otro programador, el otro copywriter, etc. Y es divertidísimo porque un equipo a lo mejor de 5, 6, 7 personas sacan la web y la lanzan. Y a lo mejor es una asociación que ayuda a perritos abandonados, etc. Es muy, muy chulo. Talleres de introducción al open source. Y ahora, lo último, que me queda muy poquito, los proyectos de nueva generación. Estamos inspirando, queremos promover que la gente innove, que la gente experimente, que la gente salga de su zona de confort e imagine qué otras nuevas formas hay de inspirar a la gente, de llegar a nuevas audiencias, etc. Entonces, queremos que os lacéis a la piscina y penséis, ¿qué tipo de evento me gustaría ir? Y probar ese tipo nuevo de eventos. Le llamamos eventos de Next Gen. Entonces, os invito a todos vosotros a que si tenéis ganas de organizar eventos de WordPress, hagáis formatos innovadores o que os centréis en temáticas. A lo mejor un evento simplemente un día entero solo para diseño, o solo para comunicación, o solo enfocado en lo que queráis. O también conectar con otras comunidades que no sean de WordPress, por ejemplo, los podcasters que tienen unas comunidades brutales, o enfocados en nuevos asistentes. Y prácticamente porque estamos en una etapa a nivel mundial, en todos los tipos de eventos en general, en la que estamos volviendo a reactivar comunidades a través de los eventos. Entonces, salgamos, innovemos y pensemos un poquito fuera cómo podemos llegar a ellos. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, los club de debates, ferias de trabajo. Por ejemplo, es muy interesante para muchísima gente que viene aquí diciendo, bueno, no sé, estoy buscando trabajo y tal. Se pueden hacer también Business Networking Days, etcétera, etcétera. Así que nada, empieza a organizar, sé proactivo, no te quises en el sillón, porque a la gente que se queda en el sillón no le pasa nada. A la gente que sale de su casa es a la gente que le pasa algo. Así que, ya está. Si queréis, si estáis interesados en charlar conmigo hoy sobre el tema, o quieres un poquito de tips o algo, aquí estaré el resto del día. Y eso ha sido todo. Un placer. ¡Suscríbete al canal!